Buenos días, mi nombre es Julián Rioja, bienvenidos al tema de agricultura digital. En los próximos minutos veremos qué se entiende por gestión agrícola siempre marcada dentro de la agricultura de precisión, las herramientas de hardware y software necesarios para llevar a cabo agricultura de precisión y daremos una pincelada sobre agricultura digital. Lo fundamental en la agricultura de precisión reside en situar el cultivo en el centro de todo. El objetivo fundamental está en aumentar la productividad, disminuir el uso de factores productivos y aumentar el rendimiento. Tenemos un reto delante de todos nosotros que consiste en aumentar la productividad para poder alimentar a una población creciente. Todo ello debe ser realizado desde el estadio inicial, es decir, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, pasando por todo el conjunto de tareas que tiene lugar como pueden ser el abono y la fertilización. En todo este conjunto de tareas resulta de vital importancia conocer la posición donde la desempeñamos. ¿Por qué? Porque de esa manera nos puede dar un análisis posterior. Para el conocimiento de esta posición utilizamos sistemas GNSS, entendidos por los cuales GPS, Galileo, GLONASS, que nos otorgan la posibilidad de conocerla. Una vez que conocemos esta posición necesitamos recepcionarla. Para ello disponemos en los tractores, cosechadoras, receptores, antenas que nos sirven para ello. También necesitamos trasladar la información al agricultor, entonces debido a esto disponemos de pantallas, consolas que la procesan. Los equipos agrícolas hoy en día disponen de mucha tecnología. Para poder aprovechar esta tecnología necesitamos unidades de control electrónico que nos permitan realizar todas las operaciones de forma precisa. Asimismo también contamos con dispositivos telemáticos para recepcionar la información y enviarla fuera de nuestras máquinas y sensores. Ya también para terminar necesitamos disponer de vehículos no tripulados, entendidos por los cuales drones, vehículos aéreos no tripulados, que nos permiten también realizar pasadas a gran velocidad y obtener gran cantidad de datos. Una vez que tenemos todos estos datos en campo necesitamos también tratar de entender desde un punto de vista del software cómo podemos ayudar a nuestros agricultores. En primer lugar la gestión de flota resulta de vital importancia, ¿por qué? Porque necesitamos ser capaces de proporcionar todo el conjunto de posiciones a los cuales hemos realizado las tareas, así como conocer los parámetros de esa máquina, como puede ser el mantenimiento, como puede ser la existencia y un trabajo a una temperatura muy alta de motor o un consumo de combustible anormal. Una vez realizado todo esto el agricultor o el operario también es un empresario, con lo cual el software debe proporcionar un análisis económico de su parcela. Este análisis económico nos permite optimizar el uso de los factores productivos, así como entender la rentabilidad de las mismas. Y también resulta de vital importancia la visualización de todos los campos que este agricultor tiene. Entonces en esos campos tenemos que proporcionar la información necesaria sobre el rendimiento en cada punto del cultivo, como puede ser por ejemplo el estatus o la salud del mismo que hemos obtenido en los sensores anteriores. Una vez que hemos procesado todo esto y que hemos entendido el hardware y el software necesario, vemos que se entiende por agricultura digital. En la actualidad la agricultura ha sufrido una gran revolución, pero este ha sido un proceso que ha tenido lugar en varios estadios. Contábamos al principio con máquinas que no conocían el estatus en el que estaban, no conocían la temperatura del motor, no conocían las magnitudes que ocurrían dentro. Posteriormente en un nivel 1 hemos dotado a las máquinas de una cierta inteligencia. Esta inteligencia cuenta con sensores que permiten tomar datos sobre magnitudes como consumo de combustible, estatus del motor, pero estas magnitudes residían en el tractor, no se conocían fuera. Una vez que avanzamos al estadio 2 conseguimos conectar las máquinas, de tal manera que esa información ya no reside única y exclusivamente en el tractor, sino que es trasladada a un tercero para su posterior análisis. Una vez que llegamos al estadio 3 ya no tenemos una máquina aislada trabajando, sino que tenemos un conjunto como puede ser una sembradora y un tractor que se comunican entre sí para realizar el trabajo más eficientemente, esto es lo que se denominaría un sistema. En un nivel 4 que es donde estamos llegando actualmente ya tenemos un conjunto de sistemas interaccionando entre ellos, de tal manera que tenemos una estación meteorológica que le dice la temperatura, la velocidad del viento al tractor y éste le manda una orden a la pulverizadora para que adapte todos aquellos procesos de acuerdo a las condiciones del medio ambiente. O por ejemplo podría ser también un sistema de riego que mediante un sensor nos indica cómo se encuentra el cultivo. Asimismo es fundamental dotar en el campo de una infraestructura de comunicación, ya que hoy en día las máquinas son capaces de transmitir información entre ellas, si no disponemos de esta capacidad no vamos a ser capaces de obtener el máximo rendimiento entre la comunicación entre máquinas. A lo largo de todos estos minutos hemos visto como también tenemos gran cantidad de datos, pero estos datos necesitan ser trasladados a información, porque claro, un agricultor realmente necesita conocer la información, el dato en sí mismo en bruto no resulta importante, entonces esa información es la que va a utilizar posteriormente para tratar de mejorar todos los procesos productivos que tienen lugar en su parcela. Una realidad muy importante es que en la explotación agrícola del futuro vamos a tener una labor de supervisión, no de acción, tendremos un agricultor, un operario que nos controlará distintos factores, distintas actividades al mismo tiempo, en los cuales las máquinas interaccionarán entre ellas de una forma automática, de tal manera que el agricultor pueda centrarse en la labor de supervisión y el entendimiento de cómo mejorar ese conjunto de tareas. Ya para finalizar, también me gustaría dar una pincelada sobre el tractor autónomo, si bien hoy en día es una realidad desde un punto de vista técnico, necesitamos establecer una base legal que nos permita desarrollar todo el conocimiento que disponemos y trasladarlo a un mundo real, a un entorno agrícola. Para concluir, la agricultura digital, la agricultura 4.0, hoy en día es una realidad, si bien necesitamos proporcionar a los agricultores la formación necesaria para que ellos sean capaces de obtener todos aquellos rendimientos y todas aquellas mejoras de la forma más eficiente posible. Muchas gracias.